Quiero decir que esta gente que tiene dolencias, póngale fe a Vinces, póngale fe a sus niños. La Teletón es para eso y por eso te felicito Roger. Gracias a Roger. Le voy a decir, Roger, que vengo con todo el alma. Me he venido hace muchos años a Vinces. Vine cuando era una desconocida y se me fue la luz y el público supo esperar mis canciones. No sé si alguien se recuerda. ¿Se acuerdan qué? Se fue la luz y yo canté con una grabadora aquí y le ponía el micrófono a la grabadora. Nunca me voy a olvidar de esto. Gracias, gracias a Vinces. Le voy a cambiar de micrófono, ya. Gracias. Hola, hola, hola. Póngame más volumen, pero hola, hola, hola. Ahí, 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 ahí. Gracias, Vinces, porque siempre cuando alguien se cae, tú le ayudas a levantarse. Hoy me dicen que he vuelto. Gracias, Vinces. Gracias, Roger, por ponerle fe a los niños de Vinces. Ahora sí, música maestro. Gracias, gracias, otra vez. ¡Siembla, Ecuador! ¡Siembla! ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Ahí, ustedes! Corazón herido, no llores. ¡Qué rico! ¡No cuernos! ¡Ahí, comido! Corazón, vuelve a empezar El marco, me entregue su vida a ese gran valor Si no es, ella la que va a volver a dar amor Y como la espuma del mar marco su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor Ay, ustedes Corazón herido, no lloren ¡Rico! Ay, otra vez Corazón, vuelve a empezar El marco, me entregue su vida a ese gran valor No es, ella la que va a volver a dar amor ¿Quién quiere el corazón herido? ¿Quién quiere el corazón herido allá atrás? ¿Dónde está la gente de Roger? ¿Dónde está? La gente de Roger, la que le pone fe a Vince ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Roger? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alba también Alba Y como la espuma del mar marco su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor Me entregué su rito a ese gran valor No es Ya la culpa me da el amor A ver, a ver ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las alegrías por los niños? ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vinci! ¡Viva la Zeletón! ¡Viva la Zeletón! ¡Viva la Zeletón! ¡Ustedes! Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo Este mal que tengo yo es un mal ¡Qué rico! Yo quisiera que me calme este dolor Y que me ame Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Gracias Luis y gracias Roger Hasta la próxima Que venga la palma arriba Que venga la palma arriba ¡Gracias!